El día de ayer, un mes de la muerte del crimen de Fernando, allí en Villa Gesell. Obviamente que se convocó a una marcha en todo el país y Río Cuarto no fue la excepción. Así es, en la plaza central de nuestra ciudad se convocó un grupo de gente para pedir justicia por Fernando Baez Sosa y condena para los agresores. Y pidieron también que no existan más casos como lo que ocurrió con Fernando y tantos otros casos de violencia también que han ocurrido durante este verano. Bueno, imágenes que se vieron no solamente en nuestra ciudad, sino también en las distintas ciudades del interior del país. Obviamente el epicentro tuvo la marcha en Capital, pero aquí hay réplicas de lo que sucedió justamente. Con la imagen de Fernando, más de 150 personas se juntaron en las calles de Río Cuarto para estar marchando por el centro en este pedido de justicia, en este crimen que realmente ha conmovido a toda la población de nuestro país, que es el de Fernando. Están ocho personas imputadas como coautores, conocidos, denominados como los rugbyers. Así se lo denominó a este grupo, que están jugando en un club de zárate en este deporte. Y bueno, justamente se los marcó así, de esa manera. Río Cuarto se sumó al pedido de justicia por Fernando. Pero claro, la marcha multitudinaria fue en Buenos Aires, ante el Congreso. No, sí, sí, bueno, esta imagen a través del dron lo muestra, y muestra exactamente lo que vos estás diciendo. La cantidad de gente, cientos de miles de personas que estuvieron presentes ante el Congreso reclamando justicia por el crimen de Fernando, y no solamente por el crimen de Fernando, sino también por el crimen de otros tantos jóvenes y otras tantas personas. Este mediáticamente tuvo, tiene una trascendencia muy especial. Pero también fue amplia la convocatoria para todas las situaciones de violencia y el pedido de justicia. Fue desgarrador el discurso de la mamá de Fernando.